mi toteros que tal muy buenas noches muy buenas tardes noches mi toteros en estos momentos pues nos estamos enlazando de nueva cuenta con ustedes es un lugar de el incidente que sucedió a las cuatro cuatro y media de la tarde el día de hoy acá en la colonia de Choyal donde una pareja una pareja joven Mayra, Luis el chavalo y la muchacha Mayra y Luis pues resultaron con lesiones incluso pues están recibiendo atención médica correspondiente en estos momentos en un hospital cercano acá en la colonia de Choyal es son los datos que tenemos que hemos podido recabar aquí con la con los vecinos con pues personas que estuvieron en el momento y que conocen que son allegados a estos jóvenes que tenían poco rentando nos dicen tenían poco rentando y pues se acercaron ahorita nos acercamos más bien nosotros a preguntar a ver cómo estaba el estado de salud pues nos dicen que están siendo revisados ahorita están recibiendo la atención médica en el seguro social en el seguro social están recibiendo la atención médica mientras que el pequeño el pequeño Emiliano el pequeño Emiliano está recibiendo la atención correspondiente en el hospital infantil del estado de Sonora rápidamente pues recapitulando esto para quienes no sabían o no saben de lo que se trata es una explosión que se dio en estos departamentos hoy hoy se dio una explosión alrededor de las 4 4 30 de la tarde acá en la L Carrión la calle es L Carrión y Obregón es donde estamos ubicados no sería departamentos 3 4 departamentos en el departamento del medio se da una explosión y quedan atrapados entre los escombros pues la la familia los dos la pareja el hombre la mujer Luis Mayra y Emiliano el jovencito el menor de un año de edad quedan acá en el interior de ese departamento los tres están siendo revisados están siendo revisadas las tres personas la familia y el jovencito están siendo revisados en estos momentos valorados pues dice voy despertando no no fue incendio Moisés nada más fue una explosión por acumulación de gas es lo que hasta ahorita se ha podido saber una explosión de gas lo que provocó esto pues es un hecho lamentable acá en Hermosillo sí Leopoldo Ramos es la calle es Leopoldo Ramos la calle es Leopoldo Ramos no es L Carrión es que nos han dicho L Carrión Leopoldo Ramos entre L Carrión y Obregón entonces Zapcap Lupita Zapcap ok ni se ve nada donde estás pues es que no se ve porque está el cómo se llama está cerrado pues el cerco cómo quieres que se vea no se alcanza a ver nada es por demás no sabes cómo están mi tatero se están fuera de peligro hasta el momento lo que nos están diciendo no te puedo decir si están 100% bien de las afectaciones no no te puedo decir más nos dicen que están fuera de peligro afortunadamente y están siendo valorados pues están recibiendo la atención médica correspondiente esos son los datos que tenemos hasta ahorita este fontes ortiz Leopoldo Ramos entre Obregón y Ayuntamiento perdón perdón Isabel nos tenían mal la dirección Leopoldo Ramos entre Obregón y Ayuntamiento donde estamos ok Clara Carranza buenas noches gracias bendiciones también para ti Clara este no se mira nada mi tatero ni se ve nada desde donde estás y donde quieren que me pongan pues les digo que está tapado no se alcanza a ver por más que quiera este acumulación de gas dicen ahora dónde fue la explosión buenas tardes mitoteros qué pasó dónde fue qué pasó otro incendio es es nada más dándoles continuación porque estuvieron llamando al número del mitotero y es para continuar la información de lo que sucedió a las 4 30 de la tarde nada más es para ampliar un poquito más la información están recibiendo atención médica Mayra y Luis en el seguro social están con las mejores las mejores atenciones mientras que el pequeño Emiliano está recibiendo la atención en el hospital infantil del estado de Sonora eso eso es lo que nos están informando en estos momentos pues vecinos vecinos de acá de la colonia el chovial en la colonia el chovial órale Alberto pues es que ellos traen mejor cámara que yo como ves será por eso con gusto usted puede ir a verlo allá no hay ningún problema Alberto sigues enojado Alberto no te enojes Alberto hombre te vas a hacer viejito te vas a arrugar si te sigues enojando nomás porque hice verte que estabas haciendo las cosas mal te molestas qué sencillo eres Alberto hombre no te enojes pasa nada un niño y sus padres fueron heridos descarrió el techo encima por la explosión de gas Alberto para que subieron la foto en su página que para que subieron la foto del santo su página es de la doña panchita ok de este describe todo dice berenice martínez a ver qué más qué más qué más pónganle para allá pues pues sí buenas tardes no es que no hago billy yo el que está haciendo billy es el es el alberto el alberto este alberto campo se enoja pues porque este quiere mi totero estamos para señalar cuando las cosas creemos nosotros que no se están haciendo bien y que la autoridad confirme si la autoridad dice mi totero pecaste de boca guada y si si tiene permitido hacer eso yo me retracto y digo por hocicón me pasa eso aquí siempre se acepta si hay errores aquí no le sacamos de que no es que mira es cool no 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 si la regué lo acepto lo acepto buenas tardes Alberto tómate un té de valeriana si no te gusta como se ve cae la presidencia Alberto Soto no pues es que anda mal el Alberto anda aguitado pues anda aguitado dónde fue exactamente que calle dijimos que era el pueblo Ramos ya me olvidó por andar con el Alberto me sacas de onda Alberto porque se me olvida si de por si estás viendo que no me funciona mucho el hamster y todavía me hace que se me olvide la dirección que bárbaro hombre este Alberto fregado Leopoldo Ramos entre Obregón y Ayuntamiento es donde estamos acá ubicados que enfadoso quien clara yo yo porque yo clara que te hice es en el chollar Alberto Guerrero así es ojalá sea algo leve y se recuperen pronto todos ojalá les puedan dar seguimiento entre semana por favor claro que sí alas y queridos esas son las instrucciones de la mera mera de estar al pendiente de lo que esté pasando no nomás ir a hacer el mitote estar al pendiente eso es las instrucciones del equipo del equipo del mitotero la nueva era del mitotero darle seguimiento no nomás hacer el mitote y ya no falta el arroz prieto dice Fernando Grijalva del número 9 al Alberto cálmate Moisés no puedo decir esa marca anoche en las tres reinas también hubo incendio se le está dando seguimiento a Anton Fajardo también a las tres reinas mi compañero Luis Ángel Carrín ahí se anda moviendo bloquear no, no, no Pablito aquí no se le bloquea a nadie aquí el que quiera estar que esté y el que quiera decir que estamos haciendo mal el trabajo que lo diga aquí sí se aceptan aquí se aceptan ese tipo de comentarios porque eso nos ayuda a mejorar eso nos ayuda mucho a mejorar de ese qué más qué más mi tótero qué bueno que no mandaron al carlín porque lo iba a matar no seas gacho no seas gacho con mi compañero Luis Ángel Carrín ya se está componiendo ya no dice ya no dice barbaridades el caudillo del sur Alberto Guerrero no lo trae Margaro la Toxic y dice Moisés sí fue por la tarde buenas tardes saludos bendiciones pondremos en oración para esa familia claro que sí Claudia Salazar eso sí que se recuperen pronto es una familia joven es una familia muy muy joven la que pues resultó dañada el día de hoy que les resultó con lesiones ya tomaste café no Ale Tavares todavía no todavía no he tomado café acaba de pasar no fue a las 4 de la tarde Alejandra Ponce fue a las 4 de la tarde entre el ayuntamiento de Obregón así es buena tarde buena noche buena tarde Dios te bendiga dice Gabriela gracias 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 qué más qué enfadoso no me dijo la clara si era yo el enfadoso pobre gente Dios la bendiga muchos de ustedes tienes Alberto dice el Antón Leopoldo Ramos Llobregón Ale Tavares Guerrero Lopoldo Lopoldo Ramos entre ayuntamiento y sindicato a ver qué más me gustaría mucho que le dieras seguimiento a las noticias metoteros como por ejemplo del incendio en Gala le diste muy buen seguimiento la verdad eso nos gusta a los hermosillenses y se te agradece gracias Cecilia Cazas todo lo hacemos por ustedes lo que el público pida es lo que el metotero va a trabajar en cuanto a notas siempre y cuando respetando pues respetando las el dolor que puedan estar las que van a tener las familias tenemos que cuidar eso también hay que ser conscientes no no es nada más hacer mitote por hacer mitote tenemos que dar un seguimiento veraz tenemos que dar realmente pues la información hasta donde se nos permita dar la información no nomás es salir y pues decir por decir verdad tenemos que tratar de hacer lo mejor posible Delia Fox esta tarde 4.30 de la tarde hubo una acumulación de gas en el interior de un departamento aquí son departamentos hubo un interior una explosión de gas por acumulamiento de gas se presume que por acumulamiento de gas hubo una explosión una familia Mayra Luis son los padres de familia resultaron lesionados al igual que su hijo Emiliano un menor de un año aproximadamente ya están siendo atendidos los tres ya están siendo atendidos en estos momentos Hernández Rubén no andas por aquí Hernández capaz que aquí está en la esquina famoso Gasparín donde quiera sale si porque es bien concha dice quien Moise yo si la verdad no es por morbo si se queda uno con el pendiente gracias Cecilia Casas este a tres cuadras se escuchó de veras Adrián tontas por aquí cerca mi totero se arregló lo del abuelo el 91 también María Paula se está trabajando en eso vamos a ver que nos dicen esta semana los abogados recuerden que si el señor no quiere interponer una demanda no se puede hacer nada ¿por qué? porque no lo podemos obligar de hecho si lo dicen dice Alex Hiqueiros pero aquí anda el mitotero anda el mitotero déjenlo en paz yo voy a defender a mi amigo Alberto ya déjenlo en paz a mi amigo Alberto no Clara que voy a ser pan de Dios no hombre nada más alejado de la realidad nosotros escuchamos claro vivimos a una cuadra se escuchó muy fuerte entre las 4 4.30 que se mejore la familia con el favor de Dios así es Giovanna Romero que se mejoren este como hay exposiciones en casa que será malas instalaciones miros malas instalaciones hay que estar al pendiente con las instalaciones de gas instalaciones eléctricas no hubo fatalidades no hubo pérdidas humanas afortunadamente lesiones que al parecer no ponen en riesgo no ponen en riesgo la vida de ninguno de los tres tomar café es pecado dicen los atentamente Arjona ay 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 alto se supone que hoy descansas y te abanicas con las becas pero dale Siqueiro con los 10 mil pesos que daba la célida que dice que me daba en la administración pasada yo ni estaba aquí cuando la célida era presidente dicen que me tiraba con 10 mil pesos como eso les Siqueiro arrasa aquí con la brigada que bárbaro hola Nelly hola si no les digo donde quiera se aparece este amigo de Pueblo Ramos entre Ayuntamiento y Obregón Gabriela es donde estamos ubicados jabón con agua para checar exactamente hay que checar bien 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 hay que checar todas las conexiones soy Claudia te felicito por tu trabajo Dios te bendiga siempre que lamentable gracias Claudia Peralta tratamos de hacer buen mitote lo que tratamos este María Jesús Montaño saludos para la María ok pasate pache es el Moisés si porque no comentas nada en el grupo déjalo que no comente Hernández Rubén así déjalo para no lo muevas no sé a mí me dijeron que nos iban a pichar los dogos con la maritza hay que ir a la etapares hay que ir con la maritza a comer dogos voy despertando dice el Moisés arrastrado saludos para mi vecina Gaby aquí en Dunas saludos Claudia a tu vecina Gaby ahí en Dunas Claudia Peralta mi totero me hace reír Dios te bendiga siempre y cuídate gracias Claudia también para ti Gabriela Campos donde fue Claudia Salazar que pasadera parece calle veamos y no hay tanto joyo no hay tanto joyo no si hay como no mira ahí está uno porque no es de Bocicón Bocahuada ahí está uno mira ahí está un hoyo este a ver que dice que dice por acá es que soy que es que soy como el carlin ando en todas partes dice la neta Rubén pregunta explosión de gas en departamento presunta presunta explosión de gas exactamente gracias Giovanna por ayudarme papá mamá y hijo muchas gracias Giovanna gracias por ayudarme igual dice la letabares ojalá cálmate César hombre son buena gente los elementos de seguridad pública municipal donde fue Mitotero Leopoldo Ramos entre ayuntamiento y Obregón acá en el Choyal acá es donde estamos ahorita que pasó que la familia la familia está siendo atendida los dos jóvenes papás están siendo atendidos en el seguro social y el pequeño el pequeño Emiliano en el hospital infantil del estado de Sonora esos son esos son los datos que tenemos hasta el momento Mayra Luis atendidos por el seguro social y Emiliano atendido en el hospital infantil este Paloma López nos manda un corazón igual para ti Paloma Claudia con la familia que se quemó el niño se supo no es ah ok con la que se quemó allá pues lamentablemente lamentablemente la señora falleció el niño está siendo atendido en Sacramento o ayer me llegó información de que ya estaban siendo atendidos inmediatamente allá hay gente hay gente mitotera que está al pendiente de ellos en Sacramento gracias a esa gente mitotera que está pendiente de ellos en Sacramento de verdad este y se supo porque andaba la mic porque andaba la mic tienen que andar tienen que andar todos porque tienen que revisar pues qué es lo que pudo haber pasado entonces tienen que andar todas todas las corporaciones de seguridad aquí hay que anunciar la explotación de casas cálmate Moisés qué bárbaro muy cerca del restaurante ándale muy cerca César Gabriel contador te habla el César Gabriel bueno ya me voy mis tonteros es mi día de descanso y de todas maneras el desgraciado el carlin me puso a trabajar ya saben cómo es este amiguito que nomás viene y hace alboroto el caudillo del sur nomás le hace a loco y deja que Lery Castillo termine trabajando por él ya lo conocen cómo es dice voltea estoy atrás de ti no lo dudo no lo dudo y sí sí volteé la neta sí volteé sí me fui en el viaje loco casi me hacía que parecía por aquí qué bárbaro Gasparín es un sueldo dióquis sale si queros sueldo dióquis pero ya pronto quiere salir quiere salir la de 8 cómo llama el perrito el negro el negrito el negrito anda el hombre negrito del mitotero para servirle para servirle el castillo ya no habían dicho que no vino mi totero a una escuela allá en qué escuela a ver platíquenos allá en el colegio Muñoz yo creo será ándale en la 14 andábamos allá en la secundaria 14 estuve hablando con mi cliente que está oye como hay la pinche gente mitotera aquí es un pinche desierto aquí nunca pasa en un carro mira y ahora todos están pasando es que nos están preguntando por acá los mitoteros el Moisés nos dice oye y por qué para ese para ese calle ese tanto carro nunca pasa nadie nunca pasa nadie por aquí pues nomás nosotros en la tele qué mitoteros somos mitoteros cómo ven ahí está el negrito mira se lo llevaron a raíz este negrito ya salió una tele ahí está mira ahí está saliendo asaltaron un menor hace unos días y hoy vendía su celular ándale órale órale mitotero está bueno ese mitote mira 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 ahora me dicen pirata pues mira ahí está tu pirata mira el que trae este este es el mitotero si este es el mitotero pirata pues no sé cuál sea el original entonces José a ver dime cuál es el original si aquí está el Jeep a ver dime ven nomás la gente qué loca la gente ¿no? ¿cómo la ven mitoteros? que este Jeep es el mitotero pirata dice el José cómo les duele que el mitotero ande remangando pelos ¿no? hijo de la brigada qué bárbaro ay 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 qué bárbaro este no el origi pues ahí está mira el origi ahí está mira ese es el original francés saludos mi tatero qué bárbaro no pues ahí se le echa a ellos son los que les duele saca la noticia dice ya la dije ah puede ser puede ser puede ser puede ser y que goste que yo no dije nada ¿cómo eres Ale Siqueiro? yo no creo el Jeep el Jeep no agarra dinero así que yo no creo el Jeep no agarra ni un solo peso así que yo no creo que el Jeep que es el original que es el mitotero original haya agarrado dinero de nadie yo no lo creo ¿vale? yo no lo creo ya me voy ya me voy mitoteros les resumo pues ya la información para irme porque hijo yo pensé que este día no me iba a reír mitoteros acá en la calle de Puerto Ramos entre Oregón y ayuntamiento pues se da una explosión a las 4.30 de la tarde aproximadamente en la colina de Choyal donde una pareja una joven pareja Luis y Maritza me dijeron Maritza Mayra 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 y Luis este pues estaban dentro de su domicilio aquí en su departamento junto con su pequeño Emiliano de un año de edad y desafortunadamente se da una explosión los jóvenes fueron trasladados para recibir la atención médica en el seguro social mientras que el pequeño Emiliano fue trasladado al hospital infantil del estado de Sonora se reportan estables hasta el momento se reportan estables eso eso es lo que tenemos hasta este momento mitoteros eso es lo que tenemos hasta el momento vamos a tratar de obtener más información así que vamos a ver qué es lo que sucede saludos José saludos José Cabada ya me voy y le venden cálmate está muy bueno César muy bueno el doguito muy bueno otra vez se refiere que el mitotero original que no es la persona que narra la situación el auténtico ya lo no a nadie corrieron yo no tan solito corrió estaba muy cansado ya dijo ya me voy aquí no se corrió nadie tú crees que le iban a correr no solito corrió solito estaba cansado pero bueno compartido cuál es el motivo de la explosión algo está pasando con nuestras casas pudiera ser Pedro pudiera ser no te puede dar en modo serio pues es que no me dejen ustedes el que columpiaste me lo regalaron Gabriel y a caballo regalado no se le ve conmigo se tiene que agarrar a mí me dijeron nunca desprecies lo que te dan solo me quemé solo me quemé la mano pasen buenas noches si lo sabe el mitotero que lo sepa el mundo entero bonita noche mitoteros